Para cambiar a otro tema, porque ya no quiero hablar mal de la gente, me obligan, nada, nada. Voy a, voy a, yo tú sabes que los cinco días que estuve en Cuba, me aburrí, los extrañé mucho, y dije, yo necesito este tiempo y sentirme que estoy trabajando para no deprimirme terriblemente. Ahí están viendo las imágenes del concierto que fui a ver a los Bambam, a la Cecilia en La Habana. Un concierto maravilloso cuando, donde me dedicaron canciones, corearon un coro que decía Hola Otahola. Vamos a ver si los escuchamos. Súbanlo por favor. Una actriz súper conocida en la televisión. Yo te digo, la esposa de Juan Formel, la chica rubia de Samuel Formel, perdón, el hijo, una chica rubia hermosa, maravillosa. Entonces ellos, ahí cuando fui a este concierto, yo ordino la entrevista con Samuel Formel, que hoy por hoy es el director, el heredero de esta agrupación que tiene más de 40 años de trayectoria, ganadora de premios, de premios Grammy, los Rolix, conocida en Cuba como los Rolling Stones en el mundo entero de la salta. Sí, 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 sí. Bueno, pues Juan Formel, Samuel Formel, me hizo el favor de abrirme las puertas de su casa. Fui allí, conversé con él, me habló de todo, mi chica. ¿Claro? Coño, pero hay que tener un poco de vergüenza como exilio. Eso de Bambam a mí me dio asco. A mí me dio vergüenza. Lo que pasa es que yo sé que ellos están jugando mucho con lo que les conviene. Y no te digo la characa, te digo todos. En general, mira la vergüenza de Bambam ayer. Lo que es una vergüenza, Carlucho, no hay manera de resumir eso. Bambam se presenta. Pero no dicen que esto es un replejo total. Por eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque como el exilio, como los cubanos, como la comunidad, cubana, va a ir a tirarle dólares a Bambam en el escenario, el piso hielo de Bambam. ¿Cómo es posible que este pueblo, donde están los políticos, donde están ahí de vergüenza? ¿Cómo es posible que haya personas que vayan a Bambam a bailar y a decir, es muy rico, pero bófete el disco, óyalo en tu casa? Tú tienes que tener un poco de dignidad, coño, porque no nos vamos a votar más para nada. Bueno, no nos fuimos por la miseria, por el hambre. ¿Bambam representa eso? Bambam representa el hambre, la miseria y la falta de libertad. No, 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 los dos pisos, la gente como loca, a ver si la gente, y el exilio del pan con bistec, es una cosa estomacal asquerosa, que llega el momento en que ya tienen cadena de oro, tienen comida, tienen barbecue todos los fines de semana y siguen pensando con el estómago, ahí aplaudiendo como focas, a la misma gente que... Coño, pero hay que tener un poco de vergüenza como exilio, eso de Bambam a mí me dio asco. A mí me dio vergüenza. Y me da la pena. Bueno, para cambiar a otro tema, porque ya no quiero hablar más de la gente, me obliga. Nada, nada. Voy a... Yo, tú sabes que los cinco días que estuve en Cuba, me aburrí, los extrañé mucho, y dije, yo necesito este tiempo y sentirme que estoy trabajando para no deprimirme terriblemente. Ahí están viendo las imágenes del concierto que fui a ver a los Bambam, a la Cecilia, en La Habana. Un concierto maravilloso donde me dedicaron canciones, corearon un coro que decía hola, otra hola. Vamos a ver si los escuchamos. Súbanlo, por favor. Una actriz súper conocida en la televisión. ¿Quién estaba ahí atrás de ti? La esposa de Juan Cormel. La chica rubia de Samuel Cormel, perdón, el hijo. Samuel, el hijo, sí. Una chica rubia hermosa, maravillosa. Entonces, ellos, ahí cuando fui a este concierto, yo coordino la entrevista con Samuel Cormel, que hoy por hoy es el director, el heredero de esta agrupación que tiene más de 40 años de trayectoria, ganadora de premios, de premios Grammy, los Rollins, conocidas en Cuba como los Rolling Stones, en el mundo entero de las sanzas. Bueno, pues, Juan Cormel, Samuel Cormel, me hizo el favor de abrirme las puertas de su casa. Fui allí, conversé con él, me habló de todo, mi chica. Coño, pero hay que tener un poco de vergüenza como exilio. Eso de Bambam a mí me dio asco. A mí me dio vergüenza. A la Cuba, a la Cuba, los cubanos americanos que, por miles de razones viajan a Cuba. Razones humanitarias, razones familiares, razones de múltiples índoles que son respetables todas. Yo creo que cada uno debe viajar a Cuba, porque Cuba necesita de nosotros. Nuestra familia necesita de nosotros. Cuba necesita de nosotros, los cubanos americanos.